Vamos a continuar, ustedes se acuerdan de eso que dice ¡Suelta! ¡Qué listo de mujeres! Vamos a hacerlo, pero para hacerlo ahora vamos a invitar a una chica que es argentina a que cante conmigo la parte de mujeres Un aplauso por favor para Florencia Carrera que nos va a hacer el favor de ayudarnos con este tema Ayúdenle por ahí Un aplauso, más fuerte el aplauso Y esto dice así Como no, nuestros palmas dice ¡Sa! 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 Mejoría de esa pisa, no podía regresar Dibiasas y vacías, no podía negotar Hoy confía esa noticia, supo a mí Olvida la panera Y el orgullo de esa nozuela Y esta noche sensual y boeña En toda ansiedad de que estén junto a mí Olvida la panera Y el orgullo de esa nozuela Y tus labios se entreabrieron para decirme Desde hoy te quiero Y el grito de la mujer Y el grito de la mujer ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Que beberé hazme tuyo, yo moré siempre estoy de ti de tu sensualidad, yo siempre callé ¡Aplausos! Ahora toca el turno a toda la gente que está reunida hoy en el 36 aniversario de Yeti Yeti Todo el mundo cantando el lindón en tu pelo Que soy yo fuerte y libre ¡Sueva! 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 Que me veré deje de comer en mi piel desguitando la roza en tu cuerpo provocando un amor ¡Y arriba la mujer! ¡Sueva! 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 ¡Sueva!